...con quien vamos a interiorizarnos mucho más justamente de lo que significa todo esto. Diputado, muy pero muy buenos días. De verdad es un gusto tenerlo acá en la revista. Bienvenido. Ronald, un gusto y una alegría. Nuevamente la entrevista para más que todo informar a nuestra población que nos está mirando en esta mañana. Bueno, sí, eso es lo que queremos, ¿no? Informar. Desde dominio público la aprobación de lo que significa el proyecto de ley en grande detalle, ¿no? Bueno, pero a ver, hay algunas cosas que han ido justamente producto de esta aprobación que a nivel internacional ya se están haciendo públicos. Y claro, esto da un poco de calma, diríamos yo, a todo el problema que se está teniendo hoy por hoy. Obviamente en el tema económico. Pero a ver, ¿qué significa la aprobación de esto, de la ley del oro? Claro, hay que explicarle a la población que esta ley de fortalecimiento de las reservas internacionales de oro precisamente viene a palear. La situación tal vez dirán ahorita, como hemos escuchado, es una medida temporal. Y es necesario decirle a la población de cara al pueblo de que es una manera de a corto plazo solucionar la falta de fluidez que hay en estos momentos. El comienzo tal vez de algo que... Claro que sí. Nosotros necesitamos darle una inyección de dólares a nuestro país mediante la venta de una cantidad de oro que tenemos en el Banco Central o que tenemos en otros bancos del mundo resguardados, ¿no? Entonces, si nosotros inyectamos esta cantidad de dólares en nuestro país, vamos a permitir nuevamente el círculo virtuoso de circulante del dólar. Porque el empresario para ir a comprar sus insumos en el exterior que necesita para su agroindustria, que necesita para su soya, para su maíz o otros productos, necesita comprarlo en el extranjero. Los agrofertilizantes, los capitales de consumo, igual que se importan de China o de otros países, igual necesitan dólares para traer esos productos. Entonces, una vez nosotros logramos inyectar la cantidad suficiente, esto va a ser un círculo donde ya el empresariado va a poder reactivar su emprendimiento de forma normal, no ahorita limitada como la que está ahorita sucediendo, ¿no? Hay empresarios pandinos que tienen que, reconocemos y estamos viendo, que tienen también dificultades para conseguir el dólar y nuevamente continuar su... El problema justamente radica ahí, ¿no? La falta de divisas o del dólar, que es justamente, ¿no? Y en ese sentido justo, ¿no? Usted decía el tema de lo que se tiene, ¿no? Se tiene conocimiento que son 42 toneladas que se tienen en oro en otros bancos internacionales, ¿no? En otras entidades también. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque también es lo que se comenta, se dice, de que esto va a durar hasta fin de año y de ahí la cosa nuevamente va a recrudecer. Y toda esta cuestión que, obviamente, preocupa a todos, ¿no? Pero, ¿qué le decimos en sí a los ciudadanos? Tengan confianza, ¿no? Estamos trabajando y ha sido un gobierno con resultados, ¿no? Cuando se miran los parámetros por los que nos miden organismos internacionales y multilaterales, nuestra economía, a pesar de las dificultades que hay afuera, está en crecimiento. El FMI, el BID y otros indicadores que nos miden tienen una proyección de 1.2%, otro del 2%. Bolivia, como tal, tiene un índice de probabilidad de crecimiento por encima del 3.5%, ¿no? Entonces, el índice de desempleo, a pesar de las dificultades que tenemos, sigue creciendo y se mantiene estable. El déficit fiscal, que muchos nos critican, de 13% que estaba en el 2020, y esto hay que decirle a la población, lo hemos bajado en su momento a 9% y en estos momentos se encuentran un 7%. Sabemos que es tarea importante tratar de equilibrar el déficit fiscal para que nuestra economía siga de la misma forma en la que estamos y esa tarea la emprende el presidente con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, nuestro Producto Interno Bruto, de la misma manera, sigue creciendo de forma significativa. En estos momentos, ¿cómo estamos con el PBI? Sí, estamos por encima de los 40 mil millones de dólares año, ¿no? Entonces, quiere decir que el 2020, producto del COVID, del golpe de Estado, caímos en tema del Producto Interno Bruto a menos de 36 mil millones de dólares. Entonces, ahora hemos logrado reactivar todo el aparato productivo, a pesar de las críticas, pero hemos logrado repuntar nuevamente, y es por eso que nuestro crecimiento en el 2021 fue por encima del 6%, pero tuvimos que nivelar ese desfase del 13%, ¿no? Entonces, y es por eso que nuestro crecimiento, restándole todo eso, en dos años y medio hemos podido rescatar y crecer un 1 o 2% por encima de lo que habíamos caído. Entonces, nuestra economía está dando señales de que sí está funcionando el modelo económico. Simplemente, igual, nuestra economía, cuando le pone zancadillas permanentemente, se va a resentir. Los paros cívicos de 36 días son más de 1.300 millones de dólares que han ocasionado de pérdidas, ¿no? Entonces, y esos no miden los cívicos, parecieran que desean el mal para Bolivia. Nuestro modelo económico, productivo y social no implanta el socialismo, así que yo escucho de socialismo, de comunismo. Somos un país capitalista, pero con un modelo económico más sociable, ¿no? Entonces, más acorde con las personas humildes, pero seguimos en el mismo juego económico del capital. Entonces, no ha cambiado mucho ese aspecto, pero sí, ¿no? El tema de igualdad de oportunidades, en el tema de redistribución de los recursos, ¿no? Diputado, siguiendo con el tema económico, a ver, el tema de los bonos soberanos. El impacto que se ha tenido a nivel internacional, derivado que se implemente todo esto, y eso que, bueno, todavía no ha sido aprobado por la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Pero yo, a nivel internacional, ha tenido las repercusiones. Se ha incrementado el interés por el tema de los bonos soberanos. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, los bonos soberanos, recordemos que es una medida económica que se toma desde el 2017, ¿no? Donde Bolivia puso a disposición de inversionistas internacionales los bonos soberanos. En estas últimas semanas había reportes negativos de que estaban perdiendo su valor en el mercado internacional, ¿no? Entonces, eso nos preocupó bastante. Habían caído de forma significativa y eso podría ocasionarnos problemas al momento de lanzarlos al mercado internacional y recibir un costo menor a lo que se tiene tradicionalmente y a unas tasas de interés más altas, ¿no? Entonces, con las medidas que se ha tomado de parte de nuestro gobierno de ir a Estados Unidos, explicarles a los inversionistas la situación económica y política que atraviesa Bolivia, y luego el trabajo que hemos hecho como legisladores aprobando la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales de oro ha llenado nuevamente de confianza a estos inversionistas que nuevamente están recobrando su valor histórico estos bonos y eso nos conviene a Bolivia porque en el momento que lancemos al mercado internacional estos bonos los inversionistas van a pagar más por nuestra deuda y a un menor interés que va a ser para Bolivia, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice que el hecho de haber recurrido a lo que acaba de mencionar ya se los mira como traidores? Están siendo mal vistos por mismo gente de más. No hay que recordarle a la población que en la época también del expresidente Evo Morales, cuando el ministro de Economía era el actual presidente, igual, ¿no? Viajó a Estados Unidos, se sentó con inversionistas, se sentó con organismos multilaterales y trajo a Bolivia en ese año cuando por primera vez se lanzaron los bonos soberanos más de 3 mil millones de dólares que se empezaron a hacer el plan de hospitales a nivel nacional, carreteras y toda la serie de inversiones que se hizo en su momento, ¿no? Entonces, y ahora que nuestro presidente envía a su ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a Estados Unidos, dicen que somos nosotros ya de la derecha, que somos del imperio, que nos estamos yendo a arrodillar a Estados Unidos, cuando es un mecanismo que se ha implementado, repito, desde el 2017 de la época del expresidente. Pero la ala radical del movimiento del socialismo ahora nos tacha a nosotros que somos los pro-estadounidenses. O sea, hay mucho que desear en estas actitudes y pareciera que la ala radical nuestra también desea que le vaya mal a nuestro presidente para que aparezca un salvador de la economía y pensando en cálculos políticos del 2025, ¿no? Y el tema de los maletines negros, porque hasta eso se decía que se jugó maletines negros, que se recuerda a épocas anteriores. ¿Qué pasa con este tema? Son apreciaciones desesperadas, ¿no? Y llenas de hipocresía, ¿no? Hay muchas personas que a pesar de no estar de acuerdo con nuestro modelo económico, productivo y social, han llamado a sus propios legisladores, ¿no? Incluso por los medios de comunicación se han pronunciado organizaciones importantes de Santa Cruz, empresarios privados, ¿no? Caínco y todos ellos pidiendo que se apruebe, ¿no? A pesar de que tienen su desconfianza, digamos, pero... ¿Por qué es el interés del empresario cruceño de que sea, por lo que digan, se aprobó? Es que el empresariado cruceño igual depende, ¿no?, de las importaciones principalmente en la agroindustria y necesitan también los dólares para importar estos productos para ya sus siembras, ¿no? Entonces, es por eso que le decimos nosotros esto va a ser un mecanismo a corto plazo, porque inyectamos el suficiente de dólares, llega a las manos que sí necesitan de nuestros empresarios de todo tamaño, grandes, medianos y pequeños, y de esa manera el círculo virtuoso nuevamente de comprar, producir y vender y otra vez ingresar dólares va a oxigenar la economía y vamos a normalizar toda esta deficiencia que tenemos en estos momentos y hay que comparar falta de fluidez del dólar con crisis económica. En estos momentos, cuando nosotros evaluamos el tema económico interno del sistema financiero, vemos que solamente, con excepción del Banco Fácil, que es un problema sui generis, podemos decir, único en Bolivia, pero después los otros bancos tienen la liquidez suficiente como para que el boliviano tenga el respaldo necesario. No ha perdido su valor el boliviano, no hemos tenido la necesidad de devaluar nuestra moneda y más bien garantizamos al personal de salud, al magisterio, a policías militares de que sus sueldos y salarios están garantizados con plena seguridad y con plena normalidad. Entonces no hay señales de que estemos en una crisis como en otros países que incurren a impago incluso de compromisos internacionales producto de la deuda que adquieren y que hay que ir pagando intereses y capital ya de los préstamos que hemos asumido hace 10 años, 5 años. Entonces no tenemos toda esa problemática, el suministro del 10 y la gasolina está con plena normalidad para nuestra población, pero hay restricciones porque el gobierno nacional eroga más de 2 mil millones de dólares en subvención, entonces es necesario cuidar igual. Y ahí está el tema del contrabando. Exacto, entonces el decreto supremo del plan soberanía de lucha contra el contrabando. Entonces eso también explicará a la población más de 300 millones de dólares que pierde el gobierno nacional producto al contrabando. Entonces es necesario aplicar medidas igual que vengan a salvaguardar los recursos de todos los bolivianos para ser invertidos en otras áreas. Antes de pasar a otro tema, el resumen. Con esta aprobación de lo que significa este proyecto de ley del oro para la compra y venta de lo que significa el oro, ¿qué le decimos a los televidentes? ¿Por qué? Porque en estos momentos hay preocupación, no podemos decir que no porque es así, ¿no? Si bien ha salido esta aprobación, pero ¿qué le podemos decir? A ver. No, a la población esta norma, yo por eso siempre digo, aprendamos a utilizar con fines de investigación el aparatito celular donde dice Google y busquemos fuentes oficiales. Ahora, veamos, vamos a observar e investigar de que esta ley es una actualización para autorización del Banco Central de hacer este tipo de transacciones. Comprar oro en bolivianos y venderlo en dólares. Y de esa manera no es que nos vamos a soplar todas las reservas que tenemos, sino que vamos a ir también nuevamente devolviendo lo que hemos gastado y fortaleciendo aún más, porque vamos a comprar, imagínate, en bolivianos y vamos a vender en dólares. Entonces, está garantizado el círculo virtuoso de comprar y vender y atraer divisas, ¿no? Entonces, este mecanismo todos los bancos centrales del mundo lo utilizan, pero sin embargo lo quieren hacer ver como si fuese un caso en especial y único de Bolivia, pero lo utiliza, y aquí también quiero ser enfático, tenemos 42 toneladas aproximadamente de oro. Pueden revisar igual, y hemos hecho la información, está de forma transparente, más del 90% lo tenemos en bancos internacionales que quieren las dos oposiciones nuestras en estos momentos, tanto los radicales como la derecha, hacer ver que eso lo hemos vendido y eso es totalmente falso. Si ustedes revisan igual, dónde tienen guardado su oro, sus reservas de oro, otros países, le dirán que es en Reino Unido, en Inglaterra, y lo tendrán en Estados Unidos. ¿Por qué? Uno, por la seguridad y dos, por el tema que es más fácil hacer las transacciones cuando se lo pone a la venta. La bolsa de valores está en Nueva York y está en lo que es Londres, en Reino Unido. Entonces, no es un secreto para nadie que todos los países del mundo manejan este mecanismo y tienen en su banco central estas operaciones que se hacen, que son frecuentes. Pero Bolivia, recién con esta norma, va a autorizar al banco central realizar estas transacciones que hasta el momento no las podía hacer. Muy bien. Este tema también. En estos momentos ya llegó un cívico, el Comité Pro Santa Cruz, pero también en el transcurso de la jornada van a ir llegando a otros cívicos. Hay una reunión, hay un análisis de los diferentes temas coyunturales que se están teniendo. ¿Cuál es la visión? ¿Qué lectura le da a todo esto? Mire, nosotros, estos movimientos a veces nos asustan, ¿no? Por el tema de los recuerdos, ¿no? El 11 de septiembre del 2008, Pando fue utilizado como trampolín para la media luna. Hubo víctimas y luto en estos momentos. Hay heridas abiertas en nuestro departamento. Y no quisiéramos nosotros, nuevamente, que se utilice como trampolín a nuestro departamento, a nuestra gente. Y que esperemos que sean mesurados en lo que vayan a hacer. Y duele escuchar que libertad de expresión, libertad de circulación, de marcha a los cívicos cruceños. A tachiste, ¿no? Porque quienes coartaron verdaderamente la libre expresión en Santa Cruz. Quienes coartaron la libre circulación del pueblo boliviano en Santa Cruz. Quienes obligaron a paralizar en Santa Cruz. No fue algo espontáneo ni voluntario. El que no paraba y el que quería circular, plaz, pinchado. Y sopapeado, digamos, golpeado, maltratado. El negocio que quería abrir, iban esas turbas violentas y lo cerraban a la fuerza. O sea, que violación de los derechos humanos y a la libertad de expresión, recurrentemente la han violado estos señores que se llenan la boca de democracia y libertad de expresión. Y hablan un sinnúmero de fachatez cuando ellos han violado todo el marco legal y jurídico que existe en Bolivia. En el tema de libertad de expresión. ¿Qué más libertad de expresión le hemos dado y de circulación? Cuando han parado 36 días y nos han ocasionado un hueco tremendo en la economía. ¿Qué libertad de expresión o de circulación nos pueden decir? ¿O violación a la democracia? Cuando vienen e insultan a un presidente, insultan a un masista o al que piensa diferente de ellos, lo agreden física y verbalmente. Por favor, toda la gente ha mirado lo que ha pasado en Santa Cruz en todos estos años. Nadie quiere que volvamos a esas situaciones negativas para lo que significa la seguridad de cada ciudad, de cada departamento, porque al fin y al cabo esto afecta de una u otra manera. Y eso es mal visto a nivel internacional. Ojalá que esa situación no emerja y las cosas pueden seguir. Estamos en un país, estamos en democracia y obviamente eso tiene que primar. Diputado, para cerrar, en estos momentos, ¿qué actividades más vas a desarrollar en esta jornada? Mire, ahorita hay debate... O sea, quisiera aclarar una situación, si me permite, Ronald, el tema de los paquetazos. Rapidito, porque estamos... En el tema de los paquetazos, yo le pregunto al pueblo boliviano, ¿qué paquetazo? La ley 305, que es la firma de compromisos internacionales en temas de derechos humanos. Nos hemos reunido con la prensa, nos han dicho, este artículo es inconstitucional, viola el tema de la ley de imprenta y por lo tanto no estamos de acuerdo. Perfecto, eliminado la ley, solucionado el problema, debería estar solucionado el problema. La ley 304 de regulación de las redes sociales, observado que es la libertad de expresión, que no se quema, ya eliminado, ya no está ni como proyecto, ni como anteproyecto, fuera de la comisión. El tema de la ley 280, del tema de limitación de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo, está en estos momentos en socialización y está en un compás de espera para que una vez socializada y darnos el visto bueno de todas las organizaciones sociales, se lanza. Caso contrario, nuestro presidente analizará otras medidas, pero estamos mostrando gestos y acciones que vienen prácticamente a democratizar esto y el presidente nunca ha impuesto nada. Cuando ha tenido que retroceder, lo hemos hecho de forma valiente, a pesar de las críticas que hemos tenido, pero hemos retirado el tratamiento de determinadas normas. Así que no va a ser la excepción y esperemos que también el pueblo oliviano aprenda de los errores que tuvimos en el 2019, cuando cívicos y la oposición utilizaron la marcha de los médicos para darnos el golpe de Estado utilizando la oposición al Código Penal. Ahora están los maestros urbanos marchando y ahora los cívicos nuevamente quieren reeditar lo que pasó en el 2019. Ojalá que no lleguemos a eso. Diputados, muchas gracias por habernos visitado. Le deseamos que tenga un excelente corte, será hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Amigos, nos vamos rápidamente.